Hola muy buenas tardes estimados hermanos y hermanas querida comunidad ministrare en este quinto domingo de cuaresma tengo el gusto de compartir con ustedes la reflexión homilética a una víspera ya a una semana de vísperas de este tiempo de cuaresma y prepararnos para entrar de lleno a la semana santa y de hoy en ocho días estaremos celebrando ya el domingo de ramos en este contexto los invito para que escuchemos y reflexionemos el santo evangelio de este domingo de cuaresma lectura del santo evangelio según san juan gloria a ti señor jesús entre los que habían llegado a jerusalén para adorar a dios en la fiesta de pascua había algunos griegos los cuales se acercaron a felipe el de bexaira de galilea y le pidieron señor quisiéramos ver a jesús felipe fue a decírselo andrés andrés y felipe se lo dijeron a jesús y él le respondió ha llegado la hora en que el hijo del hombre sea glorificado yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere queda infecundo pero si muere producirá mucho fruto el que se ama a sí mismo se pierde el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna el que quiera servirme que me siga para que donde yo esté también esté mi servidor el que me sirve será honrado por mi padre ahora que tengo miedo le voy a decir a mi padre padre líbrame de esta hora no pues precisamente para esta hora he venido padre dale gloria a tu nombre se oyó entonces una voz que decía lo he glorificado y lo volveré a glorificar de entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz uno decían que había sido un trueno otros que le había hablado un ángel pero jesús le dijo esa voz no ha venido por mí sino por ustedes está llegando el juicio de este mundo ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo cuando yo sea levantado de la tierra a traer atraeré a todos hacia mí dijo esto indicando de qué manera iba a morir palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y hermanas que nos preparamos para las fiestas pascuales y que desde el miércoles de ceniza nos venimos preparando con estas disposiciones espirituales de la oración el ayuno y la penitencia sin duda alguna que los tiempos que hemos venido viviendo en estos últimos meses ya a un año de haber iniciado el confinamiento por esta pandemia del cobi 19 vaya que se nos ha sometido a un estado de penitencia en el que no por algo dios nuestro señor ha permitido que en medio de esta situación el rol el hombre y la mujer se replante su estar en el mundo pero también se replante su dimensión espiritual nos replanteemos en dónde estamos parado y cómo estamos parado hoy por hoy en nuestra dimensión espiritual que impacta en nuestra dimensión humana aquel que un día le dijo a los discípulos que la ley y los profetas se resumen en un solo mandamiento ama a dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo hoy en el evangelio de juan nos dice que quien no se aborrece a sí mismo no alcanzará la vida eterna hoy por hoy jesús nos muestra la parte intrínseca y extrínseca de nuestra fe si bien jesús nos invita a amar al prójimo como a mí mismo y en esa medida amar al prójimo cómo entender entonces ese aborrecer esa misma mismidad de la cual nos pide que aceptemos y que amemos porque sin duda alguna jesús se refiere a la parte extrínseca de nuestro ser qué cosas tienen atrapada nuestra mismidad qué cosas tienen limitada nuestra mismidad que no nos permiten vivir la plenitud de la libertad de esa mismidad para seguirlo más de cerca hoy por hoy si bien jesús no es que se contradiga al decir ama al prójimo como a ti mismo y hoy nos diga quien no se aborrece a sí mismo no es digno de mí más bien quien no aborrece esos apegos quien no aborrece todas aquellas cosas aquellas situaciones e historias personales que nos tienen atado y que tienen enclaustrada nuestra mismidad como para perdonarme y amarme a mí mismo como para perdonar y amar al prójimo qué difícil es en medio de esta contingencia observarme y observar al otro pero sobre todo tener la humildad y la sencillez como la tuvo Jesús de observarse a sí mismo de mirarse a sí mismo porque no es lo que entra por nuestra boca lo que contamina al otro sino lo que sale de mi boca lo que hay dentro de mi mismidad por eso el señor jesús le dice a sus discípulos que parecieron haber escuchado un trueno o a un ángel esa voz lo he glorificado y lo volveré a glorificar Dios Dios autoafirma en su autoridad divina la autoridad mesiánica de aquel que ha venido a cumplir la voluntad del padre yo no he venido a cumplir mi voluntad o hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me ha enviado creo que hoy por hoy todos los pastores todos los seguidores de jesús tenemos que replantearnos constantemente que tan libres somos desde nuestra mismidad para seguir de cerca al señor por eso el señor jesús no teme a la muerte porque es un hombre libre sin ataduras sin apegos por eso el señor jesús hoy por hoy nos invita a seguirlo más de cerca y a vivir este trido pascual de su pasión muerte y resurrección que el señor nos dé la gracia y la sabiduría queridos hermanos para poder ver que no es un virus el que nos confina que nos dé la gracia de ver que virus son los que nos confinan constantemente al egoísmo a la soberbia a la vanidad a la indiferencia a la comodidad al confort y que nos impide ver la mismidad del otro el señor jesús queridos hermanos nos concede esta gracia de estar siempre atentos despiertos y vivir este verdadero espíritu de resurrección que significa vivir resucitados vivir la plenitud de la vida en su gracia y evitar vivir muertos en vida como suele pasarnos a muchos cuando dejamos que nuestra mismidad se atrape y se inclaustre en apegos y en situaciones que nos limitan vivir la cercanía de nuestra vida cristiana les envío a todos ustedes queridos hermanos un cordial y fraterno abrazo deseando que todos pasen en estos días santo una feliz Pascua en medio de este confinamiento con ese verdadero espíritu cristiano de solidaridad de generosidad y de fraternidad felices Pascuas a todos allá en familia queridos hermanos y hermanas son los deseos de los hermanos de la comunidad ministra saludos y bendiciones y y y y